Hola Kimberly, hoy 31 de diciembre queremos compartir contigo hermosas canciones Esto es un detalle de parte de tu esposo, recuerda que somos el mariachi juvenil de Colombia, si señor Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser, tanto se las cantamos a ti De siempre, de siempre, de siempre, mirad que ya amaneció, cariños cantan, hoy caña se ven Dime hasta la mañana, y en que vengo a saludarte Venimos todos juntos, y placer a felicitar Dime que nos pinche, nacieron todas las flores Caminar el bautismo, cariños, cariños, cariños Y en que vengo a salir a los lados, levantarán Y en que vengo a olvidar un miraje, no ha establecido Bueno, Kimberly, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Bueno, de parte de tus esposos de Bonito Detalle, somos de María Chico en Europa Y queremos convertir contigo hermosas canciones Así que vamos a comenzar Y así suena el papi verde para ella Que se escuche bonito, muchachos Sí, sí Sí Sí, sí, sí ¡Buenos, brazos! 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 Que Dios te bendiga, que estás con muchos años, hoy te estás cumpliendo años, que no es tan negante vida. Nuestras partes son libres. Hoy vamos a tomar una canción, vamos a hacer acá con emoción, vamos a decirle con amor, que a felicitar a todos vos. Y que si has cumplido con los dos, que no es tan negante vida, que en mi parte, nada en la vida te faltará. Y en los puntos de disco feliz, que si no es tan negante vida, que en los puntos de disco feliz, que si no es tan negante vida, tus sonrisa me llegaron aquí. Y en los puntos de disco feliz, que en los puntos de disco feliz, que en los puntos deőluzas, Aunque ya de mi parte también te cuidaré Mucha felicidad y te deseo mucha felicidad Bueno, yo quiero que el esposo me la acompañe por acá ¡Hasta una! Que la abrace porque esta próxima canción va en parte de tu esposo, Fiber Es una canción muy llena de amor Y bueno, los que se sepan este tema pueden acompañarme Y que se escuche bonito Y no aprendí que existen nuevas y mejores emociones Y no aprendí que existen nuevas y mejores emociones Y no aprendí a conocer el otro lado de la luna Por mi amor, que tu presencia no la cambio por mi amor Por mi amor, que tu preso sea más dulce y más profundo Teo y hoy, mañana mismo de este mundo las respuestas yo me las que te compitas me Me las que te compitas, me las que te compitas Así que me has que mi amor, que tu presencia no me lo que te compitas Porque las obras me las que te compras Teo y ahora mismo de este mundo las que te compitas ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora nunca me quiero decir hoy, y si es pecado, el cielo me expuso así, porque es más rato que vivimos. ¡Ayuda! Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, el encuentro ya no hay nada que contar, luchamos por la fuerza del amor. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, y si es pecado, el cielo me expuso así, porque es más rato divino. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, el encuentro ya no hay nada que contar, luchamos contra todo. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra todo. ¡Gracias! Un abrazo, un abrazo, feliz, dame un abrazo Por el mar y que la noche sea, para ti, para nosotros Y te da gracias y te quiere, me voy a pasar de nieve No vas a tener la oportunidad, a ver por qué no nos vas a brindar Un fuerte aplauso para ella, si no lo quieres hacer Ya te da miedo, quiero volver, te voy a pasar Y te da gracias y te quiere, me voy a pasar de nieve No vas a tener la oportunidad, a ver por qué no nos vas a brindar Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo Por el mar y que la noche sea, para ti, para nosotros Y te da gracias y te da gracias y te da gracias Y te da gracias y te da gracias, a ver por qué no nos vas a brindar Bueno, sí, señoras, nos vamos a brindar un homenaje Para quien terminó el homenaje de parte de todos Y que no es asiento Para que disfrutes este homenaje de parte de todos Y que no es asiento Sábado es una luz Y que no es asiento Tengo algo que decir que no sé que no va a pasar a explicar Lo que te quiero ganar ¿Sabes una cosa? Dentro de las palabras, mi beso y mi obrosa Quizás con una rosa, te lo puse ¿Sabes una cosa? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? ¿Sabes una cosa? Yo diría nosotros que te entreguedo una rosa ¡Y la rubana viene, duro, tu ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? No te ves, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás caer con ti, sabes una cosa, sabes una cosa. Y corte el aplauso que nos permite. Hagan un gigante suelto, saludo, 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 saludo. Te voy a dar un gigante suelto. Pero como que Chabela? ¿Qué pasó? Mucho gusto Chabela, clases. A ver, usted esta activa, usted me va a ayudar. A ver, ¿cómo es que tenemos que hacerlo? Ay, perdí Y al final que no te quieres saber que me despegaste Dicen, ay, perdí Y al final que no te quieres saber que me despegaste Bueno, ahora les quiero a todos bien en estos Pero vamos en el Salastián Piscina Baja, si se nos van a utilizar Mire, vamos Que el honor del Shang y el P products Ay, ay, Alechín P kah ninerona É gene de robo É gene de robo É gene de robo É gene a gene de robo ¡Qué guay 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 guay! Pero se nos pone la cosa buena Porque yo necesito que las aguas fáciles del equipo de palo del choco Ustedes tienen que hacer un poco más ¡Venga por acá! Aquí tenemos la primera La segunda, la primera, por favor La tercera, la primera, por acá ¡Eso! ¡Necesito cuatro! ¡Vamos! 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 Acá tenemos las dos baromas que van a probar un buen peso Ustedes tienen que ir con el único lado Rápidamente Cada uno de ustedes va a comer un parián chile El que más les guste Si van a probar eso alguna Tómalo para atrás para sentir que no lo vayan a soltar Pero rapidito porque le dejan el más bien Vayan a llegar con la buena cámara ¡Vamos! 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 ¡Ve! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 Y en mis días y noches cuando ve el primer busquero y aquí suelto este contento y te digo que qué ¡Uy! ¡Hasta un poquito! Y decimos todos a nosotros ¡Ay! ¡Imperín! 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 ¡Suscríbete! ¡Bueno! Queda una canción de Neapa Queda una Neapa pero si no la piden me la echo ¡Otra! 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 Bueno, vamos a comprasen a las toquitas que están acá presentes esta canción que no han pedido especialmente para las madres de esta reunión, aunque no sea Mario se llama este tema ¡Otra! ¡La agua! ¡La agua! ¡Sí! ¡Vamos a la mitad! ¡Bueno, para las padres! ¡Y esas manos arriba! ¡Suscríbete! ¡Eres un poquito! De quien traigo se trata Traigo el sentido de emoción y de gracia Lleguita, linda, por favor, no habrá la puerta Para que escuche lo que dice mi casillo ¿Sabes? 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 Lleguita, recibe el espirrita con su vida Es un camino en el extraño Es un coste que sigue sobre la estalla Madre, linda, no perdí Despierta, se me engañe a dar las piernas y de las Amando a mis amores y a mis alegrías No necesito que sea en la semana Yo no quiero ver los brazos de él Y como dice todo el mundo, no lloramos Mi amor, todos los días Y de esta parte se despide su madre a Chihuahua Y de la otra vez al hacer el haber compartido con ustedes Paz de la rica, feliz año y hasta la próxima oportunidad Chau, chau Y de esta parte se despide su madre a Chihuahua